Hola, bienvenidos a Encomo. En este vídeo os voy a enseñar a usar los mapas del nuevo Nexus 4 de Google. Es bastante sencillo, pero hay unas cosas que pueden ser útiles y que a lo mejor aprenderéis. Como veis, por defecto os viene el mapa que podemos ver aquí y siempre os pondrá la ubicación donde estáis cuando estéis conectados, tanto vía wifi como conectado por el 3G o 4G en el futuro. Normalmente cuando estamos en el exterior siempre usaremos el internet del teléfono, por tanto tenerlo bien conectado. Se pueden hacer varias cosas. Una cosa que podéis hacer, por ejemplo, es evidentemente el mapa o ir a buscar, por ejemplo, locales. Se pueden buscar restaurantes, cafeterías que estén cerca de ti, cosas hechas por expertos. ¿Vale? Incluso aquí abajo, pues bueno, también hostales. Se pone a buscar los hostales que están más cerca de tu sitio, por valoración. Entonces tú pones más o menos si quieres que sea un hostal excelente. Te busca los que están más cerca de tu zona, ¿vale? Y te dice cuáles son los mejores y tienes un poco accesibilidad a todo. Otra cosa bastante interesante, y esto sí que creo que puede serviros a muchos, es que os dice directamente la elección de un sitio. ¿Vale? Imaginar que sabéis dónde hay exactamente una cosa donde queréis ir, pero no sabéis exactamente qué dirección es, ¿vale? No tenéis la dirección. Y a veces cuesta un poco encontrarla debido a que no te dicen exactamente el número. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a buscar, no sé, una calle cualquiera. Aquí tenemos esta calle que es vía Augusta, ¿vale? Pero no sabemos a qué altura exactamente está de vía Augusta. Entonces lo que tenemos que hacer es, si apretamos seguido sobre vía Augusta, nos va a cargar la dirección exacta del sitio oeste. Y aquí vemos que pone vía Augusta 125 y nos dice hasta incluso qué zona es. Podríamos luego hacer, apretar aquí, hacer cómo llegar, indicaciones, etc. ¿Vale? Incluso ir hasta Vivo Street y comprobar que realmente es donde nosotros queríamos ir. ¿Vale? Esto como veis, yo creo que es muy útil. Por ejemplo, aquí la calle Montané. Entonces nos dice exactamente a la calle Montané el sitio que es. Otra cosa que podemos hacer es navegación. ¿Vale? Aquí, esto nos hemos ido al navegador y esto es igual que un GPS. Podemos decir el destino, escribir el destino desde la ubicación donde estamos y nada, bueno, veremos cómo luego nos irá diciendo todas las indicaciones. Lo que podemos hacer es hacer cómo llegar desde mi ubicación a un sitio con el mapa que viene directamente. Pero no te irá indicando nada, únicamente te dice la ruta. Pero sí que se puede hacer así directamente es escribir aquí Gerona, por ejemplo. Desde la zona donde estoy ahora mismo hasta Gerona. Me indica el trayecto que tenemos que seguir, pero como vemos aquí es estático. Una vez hayamos puesto esto, si apretamos aquí abajo podemos ver que hay como una pequeña flecha. Vemos, esta de aquí. Apretamos. Nos lleva directamente al navegador de Google Maps. Y a partir de ahora, una vez empezamos a circular, nos irá indicando todo lo que tendremos que hacer. Si tenemos que girar a la derecha, izquierda, con el sonido de la voz, los kilómetros que falta, el tiempo que tenemos que llegar, etcétera. ¿Vale? Bueno, es muy sencillito. Vemos que funciona igual que el otro mapa. ¿Vale? Pero únicamente apretando allí hemos vuelto. Si volvemos a apretar aquí, nos lleva a donde estamos nosotros, pues si hemos cambiado la vista y nos vuelve a llevar. Aquí tenemos diferentes opciones que, bueno, que podemos ir usando. Para volver hacia atrás, únicamente es salir del navegador, haciendo hacia atrás, apretamos aceptar y volvemos al mapa. ¿Cómo podemos hacer para que nos lleve a donde nosotros estamos? Aquí arriba, a la derecha, tenemos un simbolito redondo, ¿vale? Que si lo apretamos nos lleva directamente donde estamos. Y luego únicamente tenemos que hacer zoom para ampliar. ¿Vale? Vamos a ver otras cosas que podemos hacer con el Google Maps. Podemos apretar aquí, limpiar el mapa y nos lo quitará todo. Por ejemplo, aquí tenemos, podemos poner que nos diga el tráfico que hay en este momento. Podemos poner también que nos haga relieve de las montañas, que vemos que las montañas han cogido relieve. Podemos poner, por ejemplo, también las líneas del transporte público. Entonces vemos todos los transportes que tenemos. ¿Vale? Y una vez hemos hecho muchas cosas, podríamos ir quitando una a una, pero una manera muy rápida es hacer limpiar mapa, que también tenemos aquí la opción de limpiar mapa. Se puede hacer de distintas maneras. ¿Vale? Aquí podemos ver que hay muchas opciones y nada, podemos escoger las que queramos. Otra cosa que podemos hacer, evidentemente, es buscar una dirección concreta. ¿Vale? Vamos directamente, por ejemplo, al carrera Enrique Granados y nos dice exactamente dónde está. Aquí podemos poner la dirección y luego, de manera muy rápida, podemos apretar el simbolito que hay al lado del nombre o aquí de abajo de cómo llegar y decir cómo queremos llegar. Si queremos llegar en coche, en transporte público o andando desde mi ubicación. Si queremos decir dónde estamos nosotros exactamente, tenemos que poner mi ubicación. Entonces nos llevará directamente donde estemos nosotros. Vamos a poner, por ejemplo, con transporte público público y vamos a seleccionar qué queremos la mejor ruta. Hacemos cómo llegar y ahora nos calculará cuál es la mejor ruta para ir hasta el sitio donde queremos. Una vez hayamos dicho la ubicación y el sitio donde queremos llegar, nos dan las diferentes opciones con transporte público. Aquí las vemos. Si queremos seleccionar, por ejemplo, la siguiente, hacemos esta de aquí. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Primero tendremos que ir caminando hasta la parada, todo lo que indica, pero también podemos hacer la vista en el mapa. Y una vez tenemos la vista en el mapa, nos dice que desde aquí tenemos que andar hasta diagonal, coger el transporte público y llegar. Esto sería la manera que podemos hacerlo. Y otra vez nos da la opción de poder ir con el navegador, pero bueno, en este caso no lo vamos a usar. Aquí, una vez hagamos esto, podemos poner diferentes cosas. En autobús, metro, tranvía, cualquier modalidad de transporte, etcétera. ¿Vale? Vale, ya por último, para terminar, una cosa que podemos ver aquí es que, por ejemplo, aquí arriba el simbolito este cambia una vez nos movemos. ¿Vale? Veis que ahora es redondo, pero si aprieto encima y nos lleva justo al punto donde estamos, cambia. Si volvemos a apretar una vez estamos en nuestra zona, ¿vale? Justamente en el sitio donde estamos, no os pondrá en otra perspectiva la vista. ¿Vale? Pone más un poco horizontal. ¿Vale? De tal manera que no lo vemos exactamente desde arriba, sino que lo vemos un poco más abajo. Bueno, y nada, si queremos volver al estado, apretamos sobre el símbolo este de aquí. ¿Vale? Vemos cómo se ha colocado, nos dice exactamente dónde está el norte, pero si apretamos aquí, nos pone de esta manera. Bueno, espero que os haya servido este pequeño tutorial del mapa del Nexus 4. Y nada, si queréis ver otros vídeos, no dudéis en consultar nuestra página web de oncomo.com. Muchas gracias y hasta pronto.